Si es que finalmente se toma la decisión de despedirlo. Terminada la Copa América, ahora la atención se centra en el Mundial Sub-20, en el que Colombia tendrá sin duda responsabilidad extra por ser el país anfitrión. Y hablando de responsabilidad, es todo el peso de la creación en el equipo de Eduardo Lara, recaerá sobre el talentoso volante del Porto, James Rodríguez. Acabó de cumplir los 20 años y en su corta carrera como futbolista profesional ya tiene 7 títulos. Con Envigagua no el torneo de ascenso en Colombia. En Banfield se quedó con el Apertura 2009. En su primer año en el Porto levantó la Supercopa, la Liga, la Copa de Portugal, además la Europa League. Y con la selección el torneo de Toulon en Francia. ¿Es el título para nuestra selección en nuestro país? Eso es un sueño y es un anhelo, esperemos que eso se pueda cumplir. Se integró a la Sub-20 hace 10 días y estará listo para debutar el próximo Sabante Francia en el Campín, a las 8 de la noche. Bueno, son rivales muy complicados, son fuertes físicamente. Le agrada mucho el esquema del profesor Eduardo Lara de colocarlo como volante ofensivo, al lado de Michael Ortega. Bueno, Michael es un buen jugador, tiene mucho talento. Es consciente del papel que desempeña por ser el jugador más representativo de la selección. Creo que esto no es solo de jugadores, sino que también tenemos que sentir todo el apoyo de todo Colombia. Le agradó mucho que no vendieran a sus compañeros en el Porto, los colombianos Falcao García y Freddy Guarín. Porque son muy valiosos para el Porto y yo también estoy muy feliz porque ellos se quedan allá en Porto y porque tenemos todos una linda amistad. Y no tiene ningún problema en que la banda de capitán se la hayan dado a su compañero, Pedro Franco. Esto es un grupo y sea cual sea el capitán, yo voy a estar bien. En 2011 James Rodríguez lleva cuatro títulos y en casa buscará el quinto, el Mundial Juvenil.